¿Qué es SmartSoft Play? SmartSoft Play es una empresa que desarrolla aplicaciones móviles basadas en gamification para el sector corporativo y el sector educativo. Es una empresa que nació en el BioLab Cauca y que hoy hace parte del clúster CREATIC en Popayán. ¿Qué es EduCambas? SmartSoft Play es una aplicación para dispositivos móviles que le permite a los niños y jóvenes crear modelos de negocios utilizando la metodología de Canvas. Para esto los niños cuentan con una herramienta muy fácil de utilizar, muy lúdica, donde pueden empezar a apropiar lenguaje de emprendimiento, hablar de propuestas de valor, de estructuras de costos, de estructuras de ingresos, que les va a permitir empezar una vida como emprendedores. La herramienta, la aplicación Canvas, les da a ellos esa parte inicial de poder tener una idea muy simple y paso a paso les va enseñando que tienen que tener una idea de negocio, unos potenciales clientes, hablar de qué ofrece mi idea que no ofrezcan las demás. Entonces es una herramienta que nos ofrece muchísimo para poder explorar en ellos lo que es emprendimiento, innovación y poder darles estas herramientas que necesitamos que tengan para un futuro muy cercano. La interfaz de la aplicación muestra el lienzo para que vayan los niños llenando cada uno de los módulos del modelo de negocio, empezando por la identificación del problema, lo llenan en la aplicación, luego identifican el público objetivo y pasan a construir la propuesta de valor. A partir de ahí, definen una estructura de costos y una estructura de ingresos. Esos son los módulos fundamentales del modelo de negocio que los niños ingresan en la aplicación y pueden guardar. Pueden crear cuantos modelos de negocio quieran y luego exportarlos en un formato como PDF para ser discutidos en clase. Durante la capacitación aprendimos como estudiantes a ser grandes emprendedores. ¿Por qué? Porque es muy importante tener un eje para lograr crear una empresa, comenzar desde algo pequeño y comenzar a extendernos para nuestro futuro. Esta aplicación nos ayuda a desarrollar nuestro proyecto de una mejor manera y nos va explicando paso a paso lo que debemos ir haciendo. En Educanvas podemos guardar nuestros lienzos de futuros proyectos para desarrollarlos luego de la mejor manera. Mintic y Creatic han sido aliados desde hace ya varios años y juntos han trabajado para la construcción de aplicaciones que beneficien a diferentes ámbitos en el departamento, especialmente en el caso de Educanvas para el sector educativo y el sector de emprendimiento. Los recursos que Mintic ha entregado al departamento son muy importantes porque han permitido desplegar una cultura digital en el departamento del Cauca.